El bien soy mensajero, soy mágico arellero, ahuyendo tristes venas, vertiendo mis arenas. Los niños mis queridos son, desvindo en sueños de ilusión, dormí pequeños repasar, dormí tranquilos y soñar, por la región el ideal volar. En duras cómodas bellas y hábitas estrellas, los ángeles sostendan tanto protector. Custodio nuestro sueño purísimo, y mi sueño como el claro manantial del candor. Música 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 Música